Cuando te vayas no llorare Y si un amor se pierde hoy, otro amor vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Pero eso sí, ya no hallarás al amor que dejaste Seguramente estás pensando que en las cantinas voy a vivir Cualquiera puede emborracharse cuando se quiere de corazón Por lo que tú me abandonaste, me acostumbro a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbro a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Ay, 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 mi hijita Y es el cuarteto universal, el de las urnes pegaditas Y que dice Chino Campos cuando me vaya Cuando te vayas no llorare Cuando te alejes no sufriré Y si un amor se pierde hoy, otro amor vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Pero eso sí, ya no hallarás al amor que dejaste Seguramente estás pensando que en las cantinas voy a vivir Cualquiera puede emborracharse cuando se quiere de corazón Por lo que tú me abandonaste, me acostumbro a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbro a vivir solito Por lo que tú me abandonaste, me acostumbro a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Ven, ven, mamuita, ahí la va Oye, qué rico sabor Ahí va Nunca se supo quién fue su madre Solo por la calle Iba caminando Donde le caía La noche dormía Y así va creciendo El pobre caniguita Iban pasando muchas navidades Ya lo conocía Lo que es un juguete Solo conocía Malas voluntades En este mundo Lleno de ambiciones Para ti que madrugas Que sufres Todos los días El Cuarteto Universal Canilita soy Canilita soy Canilita soy Por el mundo Hablando voy Canilita soy Canilita soy Y siempre en la calle estoy Con Saor Con Saor Con Saor Nunca se supo quién fue su madre Solo por la calle iba caminando Donde le caía la noche dormía Y así va creciendo el pobre canillita Iban pasando muchas navidades Y él lo conocía, lo que es un juguete Solo conocía, malas voluntades En este mundo lleno de ambiciones Canillita soy, canillita soy Por el mundo vagando voy Canillita soy, canillita soy Y siempre en la calle estoy Que suave que va Y para todo el Perú Con sabor